Shakira qué es lo que necesita? Confiar en Piqué si es una basura. Bragueta suelta. Bragueta suelta en Barcelona o donde esté. Ella no puede. Entonces, ¿cómo construís eso? Porque te das cuenta, el ejemplo claro, Bragueta suelta nunca lo vas a dominar. ¿Cómo hacemos? Entonces, Shakira nunca va a poder tener una relación, nunca va a poder. No, lo que tiene que hacer Shakira es, en un ejemplo bueno, es agarrar y trabajar de forma tal de que él se comprometa. El compromiso es lo que te hace falta para cerrar una negociación. No nos olvidemos, no nos hace falta tener la confianza. Busquen el compromiso. Entonces, el acuerdo claro y la hoja de ruta. Tenemos una hoja de ruta buena. Lo que vamos a buscar, lo que vamos a trabajar en nosotros, en tener un compromiso. Vamos a buscar un compromiso. Y le estamos mostrando. Por eso te hablo de la improvisación, de cómo trabajar en la improvisación, cómo planificar. Porque el camino es de dos rutas. Lo único que es seguro es que va a haber cambios. Eso es seguro. Te hablo de que analices, como en el ajedrez, que analices, que veas esto. Vamos al otro. Fíjense esto. Esto me interesó muchísimo. Porque el método de Harvard siempre habla, separe a las personas del problema. Fíjense, el mayor desafío en esto, y quiero que lean, sáquenle esta foto. Esta es una foto que les va a ayudar mucho. Es que, ¿cómo podés cambiar la relación psicológica entre estas dos personas? Muchas veces estás negociando, estás en una negociación y ya hay un desgaste. Cometiste un error, o él cometió un error, o ella cometió un error. Cuando estás negociando con una persona tóxica, imagínense, Shakira negociando con Piqué, una persona que ni siquiera respetó la ropa de ella, ni siquiera respetó la casa, ni siquiera respetó la familia, y metió a la madre y todo ese tipo de... Entonces, ¿cómo separas a la persona del problema? Entonces, le digamos a Shakira, no, quédate tranquila, Shakira. Vos tenés que separar a la persona del problema. Y te voy a decir, ¿y cómo lo hago? Es difícil. Entonces, por eso, lo que yo le estoy mostrando acá, son más estudios de la Universidad de Harvard, donde esa relación es difícil cambiar. Entonces, se está convirtiendo cada vez más, y tenemos que aprender, tenemos que estudiar. Entonces, ¿cuál es? ¿Qué es lo que está pasando en la parte tóxica? Considerar situaciones, si el otro puede ver la perspectiva del otro, ¿cómo podemos empezar a estudiar las perspectivas de esta gente? Estudiemos eso. Cuando yo estoy negociando con una persona, que yo sé que para mí la persona es el problema. A lo mejor, un socio de Piqué, de que él confía, ellos pueden negociar muy bien y pueden avanzar. Y acuérdate, de nuevo, no nos hace falta la confianza, te hace falta, ¿qué? El compromiso. Anótenlo acá, por favor, ¿qué es lo que hace falta? Anótenlo en el chat, hace falta el compromiso. La confianza es muy importante. Si nosotros ponemos algo con confianza, es fantástico. Pero lo que más fuerza tiene, lo que más fuerza tiene, es integrar, saber, trabajar, para que la persona tenga un compromiso con vos. Nunca te olvides que en cualquier negociación estás de lado a lado con una persona que sabes que es un narcisista, que sabes que es una persona difícil, que sabes que va a tratar de sacarte ventaja, que sabes que va a tratar de, en el momento en que te descuides, lo que vos tenés que generar es un compromiso en el cual si hacen una cosa de esas, hay consecuencias. ¿Me seguís? Eso es lo que necesitamos para este tipo de negociación. Nos parezca bien, nos parezca mal, no vamos a llegar nunca a un buen lugar si no logramos ese tipo de entendimiento con la otra parte. Entonces, separar a la persona, eso los consejos de Harvard, que es muy bueno. Trata de hacerlo. Pero también quiero que vos entiendas que a lo mejor estamos tóxicamente envenenados porque ya no nos aguantamos a esa persona. Ya sabemos que esa persona nos hizo algo, nos hizo mucho daño. Estamos en ese problema con él o con ella y eso no nos deja avanzar. Que quiero que vos avances, quiero que vos puedas ver la visión total de la negociación, que justamente es resolver un problema o resolver un conflicto en forma pasiva. Sin agresión. Porque hay mucha gente que se cree que agresión es pegarte una trompada. Agresión es sacar una pistola. Pero hay formas de agresivas. Llevar a una mujer a tu propia cama. Eso es agresivo. Eso es muy agresivo. Y eso está en contra de cualquier otro principio. Entonces, para el que hoy me conoce, y todos los que están acá, les mando un fuerte abrazo. Muchas gracias por estar. Todos los martes tenemos acá en el Instituto de Negociación. Nosotros estamos en Pittsburgh. Estamos en el estado de Pensilvania. Desde acá de Pittsburgh nos dedicamos, el Instituto de Negociación, nos dedicamos a ayudar a gente de todas partes del mundo a estudiar, a discutir distintos temas. Algo que les voy a recomendar. Este libro es muy bueno. Este libro les va a ayudar mucho en todo lo que es negociar con gente difícil. ¿Y por qué yo siempre hablo negociar con gente difícil? Porque les digo, en 26 años que tengo haciendo esto, nadie viene a decirme, che, Pablo, necesito negociar con tal y tal persona. Pero me quieren dar todo. Ellos quieren que me lleve todo y tengo que estudiar alguna estrategia para decirle, no, no me des todo. No, al contrario. La gente se da cuenta que necesita la rueda de auxilio cuando pincha la rueda en la ruta. Oh, tengo la rueda de auxilio. ¿Por qué? Porque pinché una rueda. Eso es. La gente se da cuenta que necesita la habilidad de negociar cuando se enfrenta a un narcisista, a una persona difícil, a una persona que no te es leal, a una persona que está cambiando las cosas, a una persona que es sucia. ¿O no? Y es la verdad. Y desgraciadamente es así. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que analizar cuáles son las mejores formas, cuáles son las mejores estrategias para que logres lo que te mereces. Y eso es lo que tenemos que hacer. Estuvie primero en la Universidad Católica de Córdoba. Después de ahí me fui a Inglaterra. Yo viví en Inglaterra, en Manchester. Y después me vine acá a Boston con un intercambio y ya me quedé acá. Estos son algunos de los clientes nuestros con los que hemos trabajado. He participado en más de 10.000 negociaciones. He ganado para mis clientes más de 500.000, que ya es más. Y bueno, y soy consultor, soy coach de gente que necesita negociar. Entonces veamos estos cuatro secretos. Por favor, estos cuatro secretos, tomen nota, les va a encantar. Les van a encantar estos cuatro secretos. Son espectaculares. ¿Por qué negociar es tan importante? Lo que estamos buscando es mejorar las relaciones. Cada uno de ustedes necesita. Quieren ser más feliz. Más dinero no te va a dar la felicidad. Te va a ayudar. Sí, totalmente de acuerdo. No digo que se pueda vivir. Feliz sin pagar las cuentas. Pero lo más importante es que estemos trabajando en cómo mejorar nuestra relación. Nosotros, el curso nuestro de preparación, la gente, lo discutimos. Lo discutimos. Hoy mandó un ejecutivo, un empresario, mandó un video espectacular. Tenemos ese networking secreto. Mandó un video espectacular de cómo llegas al éxito y cómo uno sube, sube, sube y cae. Cómo sube, sube, sube y cae. Espectacular el video. Pero aquí voy con esto. Es que la forma de subir, nadie sube de uno solo. Si vos pensás que vos estás subiendo vos solo, acórdate, si querés ser feliz, estudia las relaciones. Mientras mejores relaciones tengas, más feliz vas a ser. No te olvides de eso. Eso es uno de los mejores mensajes que acá en el Instituto de Negociación te podemos dar. La gente no se hace feliz porque tiene más dinero. No se hace feliz porque tiene un auto nuevo. El auto nuevo te da un impulso de cuatro, seis, ocho semanas de felicidad. pero después no es más nuevo. Una casa nueva te da un año de felicidad, dos años de felicidad, pero después no es más nueva. Pero la buena relación con tu señora, con tu marido, con tus hijos, con tu socio, con la gente con la que trabajas, el entendimiento, eso, eso sí te va a dar felicidad. Y ahí estamos trabajando. Y vamos a ver, estos son puntos elevados, son algo de, son de la Universidad de Harvard, esta es la escuela de leyes de la Universidad de Harvard. Hemos traído todo para traer, porque estos son los puntos más importantes que hay. El primero es crear valor e incorporar aspectos. Fíjate una cosa, siempre, en toda, en toda, este negociación vemos que la oportunidad de crear valor es fundamental. ¿No? Pero, muchas veces no damos cuenta cómo el crear valor es una oportunidad que tenemos que ponerle prioridad. y tenemos que ayudar a que la contraparte se dé cuenta y que ambos nos demos cuenta en eso. Cuando yo me estoy preparando, ¿cómo hago para crear valor? ¿Cómo haces para crear valor? Una de las hojas es esto. Hoy, hoy, en el curso de preparación discutimos por una hora cada una de estas preguntas. Voy a decir, ¿cómo vais? perdé cuidado que todos tomamos nota y estamos discutiendo y lo hacemos cada seis semanas. Estamos de nuevo porque tenemos que incorporar otros aspectos, tenemos que ver, tenemos que ver las preferencias, tenemos que identificar. no es tan fácil como uno se cree cuando uno cree valor y si querés tener mejores relaciones, empieza a crear valor para esta otra persona ya.